Dios está conmigo Vivo y me muevo en él La eternidad de mi ser Es su regalo divino Dios está conmigo Dios está conmigo Vivo y me muevo en él Él es mi fuente de vida El aire que se respira El alimento que me sustenta Y el aire que me renueva Dios está conmigo Vivo y me muevo en él Dios está conmigo Vivo y me muevo en él Dios está conmigo Vivo y me muevo en él Dios está conmigo Vivo y me muevo en él Dios está conmigo Vivo y me muevo en él La eternidad de mi ser Es su regalo divino Dios está conmigo Vivo y me muevo en él Dios está conmigo